Amputaron la mitad del cuerpo después de ser aplastado por una carretilla elevadora. Parte 2 A menudo digo que, a pesar de todo, lo esencial es que estoy vivo. A partir de entonces, el viaje se convirtió en una constante adaptación. Se realizaron innumerables sesiones de fisioterapia para ganar la mayor independencia posible. Aprender a manejar una silla de ruedas fue un desafío, pero estaba decidido a superarlo. La vida siguió y el amor se interpuso en mi camino. Actualmente estoy comprometido y planeo casarme con mi novia. A veces nos preguntan cómo será nuestro matrimonio y nuestra respuesta es siempre la misma. El amor genuino que compartimos es lo que realmente importa. Puede que las circunstancias hayan transformado drásticamente mi existencia, pero el sentimiento que compartimos es auténtico y profundo. Esta es mi narrativa. Un viaje de superación, adaptación y descubrimiento de lo que realmente importa en la vida. Y tú, ¿cuál es tu perspectiva sobre esta historia? Siéntete libre de compartir tus pensamientos. Gracias por el apoyo. El proceso de adaptación fue desafiante, pero con el tiempo aprendí a enfrentar las vicisitudes diarias. La incorporación de prótesis se ha convertido en una estrategia para recuperar parte de la independencia perdida. Cada pequeña victoria, desde vestirse hasta moverse más eficientemente, se convertía en un triunfo personal. Si quieres la parte 3, deja un comentario a continuación. ¡Gracias!